¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy en el Vlogmas número 20 os voy a hablar de juegos que pueden hacer con vuestra familia y amigos. Espero que os guste. Pues empecemos. El primero es hacer karaoke con millancicos. Los pueden hacer con mucha gente, con un grupo o con dúo. El segundo es adivina villancico. En un papel pueden escribir un soto de la palabra de villancico para ver si la gente lo adivina. Y en la parte de allá es escribido el nombre de villancico. A ver si lo adivinan. El tercer juego es muy divertido. Se llama Carrera de Caramelos. Ahora os cuento de qué va. Pues resulta que tenéis que poner el calcetín donde deja Santa Claus o Papa Noel, los regalos. Pues resulta que lo tenéis que llenar de caramelos. Con una cuchara en la boca y quien llene más caramelos, el calcetín, gana. El cuarto juego es el juego de las sillas. Tú vas poniendo música y tú vas dando vueltas alrededor de las sillas. Y cuando se pare la música, tú te tienes que sentar. Y si no te has sentado, pues has perdido. Y el último se llama la búsqueda del tesoro. Bueno, tú estás en la habitación, te tapas los ojos y la demás gente va escondiendo cosas de Navidad. Puede ser un regalo, puede ser bolas, campanas, adornos navideños. Y tú lo tienes que encontrar. Cuanto más objetos encuentres, pues ganas. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con un nuevo vlogmas.